El secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, CINFRA, Fabián Herrera, indicó que no se realizarán por el momento obras nuevas, pues se heredaron de la administración anterior más de 300 que están terminando. Entre ellas, las más importantes son el Centro de Convenciones de Oaxaca y las autopistas. Lo que estamos haciendo es concluir las obras que nos dejaron. O sea, tenemos obras del ejercicio 2016 que son 334 las que encontramos en proceso y algunas terminadas. Había 45 obras terminadas cuando nosotros llegamos. Nosotros en 100 días concluimos 97 y estamos trabajando el resto. Yo calculo que andamos sobre el 65%. O sea, tuvimos que hacer un acuerdo con la empresa, una rescisión de contrato y lo estamos haciendo por administración nosotros. CINFRA está haciendo por administración la conclusión del Centro de Convenciones. En este tema señaló que se han venido resolviendo los temas que se han ido presentando y que en algunos momentos generaban conflicto para la continuación de la autopista Barranca Larga Ventanilla y Mitla Tehuantepec, con la finalidad de lo que más pronto posible puedan ser terminadas. Un incremento en los precios y principalmente porque no tenía capacidad la empresa para continuar con ese tipo de obras. Las autopistas, las autopistas, las cuales yo creo que, o sea, según lo que me ha informado la SCT, que esta semana reinicia la autopista Mitla Tehuantepec, donde no tenemos ningún problema en la Barranca Larga Ventanilla, son los tiempos de la licitación. En el tema del Centro de Convenciones, dijo que a finales de junio podrían ir al 85% de la obra, con lo que solo quedarían los detalles para poder concluirla. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.